La Madrugada Un estruendo de terror Gente corriendo en las calles Lágrimas de dolor Debemos cambiar el rumbo El sistema nos sirvió Nada Nada es verdad Todo es un sueño escrito por la sociedad Nada Nada es verdad Todo es un sueño escrito por la sociedad Hay por Dios que será de mi ¿A dónde iremos a parar? En esta oscura sociedad Ya paremos la maldad Anoche estaba soñando Una gran felicidad Niños Nada 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 es verdad Todo es un sueño escrito por la sociedad Nada 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 Todo es un sueño escrito por la sociedad Nada 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 Nada, 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 nada se va Gracias por ver el video.